Vivir al día afecta tu tranquilidad y evita que logres tus objetivos como comprar una casa, un auto y hasta salir de vacaciones. Para muchas personas, vivir al día es algo de lo más común, sobre todo para la generación millennial. Vivir al día puede significar algo distinto para las personas. En algunos casos, son personas cuyo ingreso depende de lo que ganan en un día. Mientras en otros, son personas que administran de manera desorganizada su dinero. Siempre se endeudan y no hacen presupuestos. En resumen, viven en la inestabilidad económica. Pero todo tiene remedio. Los malos hábitos financieros se pueden cambiar. No es fácil, te costará trabajo, pero es posible poner orden. Una de las formas de solucionarlo es por medio del ahorro, aunque no es suficiente. Es necesario armar un plan que te permita enfrentar imprevistos del día y cumplir metas económicas a largo plazo. Con 10 recomendaciones te podemos ayudar para dejar de vivir al día. 1. Identifica tus gastos. Es importante encontrar cuáles son los gastos fijos variables, con el objetivo de asignarles porcentajes. Es importante incluir los ahorros, pero sobre todo, respetar los porcentajes. 2. Controla tu forma de gastar. Este punto se trata de evitar las compras por impulso y no adquirir productos que no necesitas. No porque tenga un gran descuento quiere decir que debas comprarlo. 3. Ten ingresos extra. Más allá del trabajo fijo que tengas con un sueldo quincenal seguro, lo ideal sería no solo depender de este ingreso. Aprovecha tus tiempos libres y habilidades para realizar otras actividades para ganar dinero. Por ejemplo, hornear pan y venderlo, o arreglar aparatos. 4. No vayas a todos tus eventos sociales. La presión social de nuestros amigos, conocidos y familiares nos hace acudir a eventos o salidas a comer, aun cuando no tenemos ganas o dinero. Si no cuentas con dinero para salir, mejor no gastes lo que no tienes. 5. Dedica tiempo a tus pasatiempos. Quedarte en casa te puede evitar varios gastos innecesarios. Los pasatiempos son una buena opción para no salir y entretenerse con cosas que nos gustan. Puedes leer, ver películas, escuchar música, limpiar o hacer ejercicio. 6. Fija tus metas. Ya sea que tal vez quieras comprar una casa o juntar para tus vacaciones, tener una meta nos da un motivo para ahorrar y organizar nuestros gastos. 7. Finge que ganas menos. Este truco mental te ayuda a comprometerte en respetar tus gastos y así, poco a poco, adoptar el hábito de ahorrar. 8. Haz un fondo para emergencias. No nacimos ricos y enfrentar cualquier emergencia puede significar endeudarse. Por esta razón es conveniente ahorrar para cualquier imprevisto. Tal vez pienses que es inútil tener el dinero ahí sin gastarlo, pero cuando lo necesites, te lo agradecerás. 9. Paga tus deudas. Pagar tus deudas ayudará a tu salud y te traerá tranquilidad. Llegó el momento de decirle adiós a las compras a meses sin intereses y solo gastar el dinero que tenemos y nada más. 10. Compara los gastos mes a mes. Una buena forma de ahorrar es comparar los gastos que hacemos mes con mes. Con este ejercicio encontrarás áreas donde se pueden hacer ajustes y guardar más dinero para el ahorro. Recuerda que no es una fórmula infalible, pero estos consejos te ayudarán a poner orden en tus finanzas personales. Puedes adaptar o ajustar lo que se acomode a tus necesidades y situación económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!